Iniciamos y aquí empezamos inmediatamente. Así es Javier, les contamos que la policía y la agencia de tránsito y movilidad de Guayaquil ya tienen lista la logística y también los operativos especiales que se implementarán para la final de la Copa Libertadores este sábado en el Estadio Monumental. Guayaquil vive un ambiente futbolero por la final de la Copa Libertadores a disputarse este sábado entre Flamengo y Atlético Paranaense. Dos planteles brasileños cuyas delegaciones e hinchas ya se encuentran en el puerto principal. Por eso la policía tiene desplegado asientos de agentes en diferentes zonas de la urbe. Dentro de la parte turística tenemos asegurado el malecón 2000, Cerro Santana, tenemos el parque seminario, los hoteles donde están alojados los jugadores de fútbol, los terminales, se han fortalecido las capacidades de migración en el aeropuerto, los terminales terrestres, la aerovía. Para el día del partido ya está designado el personal policial que conformará el operativo. A las 10 de la mañana los 1.300 servidores policiales de 10 a 11 estarán ubicados ya en los puntos específicos del Estadio Monumental en los tres cercos, el cerco externo, el medio y el cerco interno directamente. A las 15 horas está previsto el inicio del partido, las puertas están aperturadas a las 11 de la mañana y se tiene previsto durante las 17 a 19 horas la premiación del equipo que resulte de ganador de esta final. El Estadio Monumental donde se jugará ese compromiso estará sectorizado. En la General Norte estará ubicada la hinchada del Atlético Paranaense y en la General Sur los aficionados de Flamengo. Los seguidores del Atlético Paranaense ingresarán caminando desde el parque ferroviario a la General Norte y los seguidores de Flamengo lo harán por el lado de la policía judicial a la General Sur. Todo esto está articulado con las diferentes instituciones del Estado para que se viva una verdadera fiesta, que es la intención del país. En materia de tránsito, la ATM reiteró que ese día habrá buses que trasladarán a los hinchas al escenario deportivo desde hoteles, aeropuerto o del terminal terrestre y el pasaje será de un dólar. Diez rutas activadas a partir del día sábado desde las 8 de la mañana que van a tener como destino exclusivo el estadio, no se va a permitir el parqueo de vehículos particulares en el contorno del estadio. Hablo específicamente de la avenida Rodríguez Bonin y de la avenida Velasco Ibarra que adjunta a la ciudad de la Bellavista. Esto mientras en las fronteras norte y sur de nuestro país siguen ejecutándose los controles migratorios ante la llegada de hinchas. Jorge Celite le rama noticias. 8 con 8, la verdad que es una fiesta guayaquil. Así, así lo es una fiesta enorme. En todos lados hay gente que está en esta previa del partido de la final única de la Copa Libertadores. Y ese ambiente de los brasileños contagia a Raimundo y todo el mundo. A Sansón y los que no son. Los operativos de la policía y de la agencia de tránsito y movilidad están claramente establecidos que hay una seguridad permanente en todos los sectores de algunas zonas estratégicas. Y en ese sentido hasta ahora vamos bien, como se dice en el arco popular. Vamos bien. Mucha gente ha hablado muy bien. En las cadenas internacionales de televisión se habla de lo bonito que es Guayaquil, de su clima, de la gastronomía y de lo bien que lo han tratado al turista hasta ahora. Ojalá sigamos así, bien por la Policía Nacional y por la Agencia de Tránsito y Movilidad. Bueno. Y les cuento que llegó Guayaquil Joao Areosa, el niño, ¿se acuerda? El niño se hizo viral, ¿no? En redes sociales al mostrar su emoción cuando se enteró que estaría en la final de la Copa Libertadores. Veamos. El niño se hizo viral días atrás cuando recibió una sorpresa por parte de sus padres. Se trataba de una caja con varios papeles hasta que se dio cuenta que había un boleto aéreo con destino a Guayaquil para la final de la Copa Libertadores. El menor llegó al puerto principal este jueves con la expectativa de ver a su equipo Flamengo campeón. 3 a 0, Flamengo. ¿Quién mete los goles? ¿Uns qué? Goyes de Gabigol y de Perú. Al igual que el pequeño, decenas de aficionados del Mengao esperan que su equipo se lleve el trofeo. Algunos ya tienen su pronóstico en mente. 3 a 0. 3 a 0. ¿Campión es el nuevo liberador? Campeón. ¿Quiénes hacen los goles? Gabigol, Pedro y Azcaíta. Campeón, campeón. ¿Campión? 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 Ahora acá, Gabigol y de Azcaíta siempre. ¿Cuánto queda? 2 a 0. 2 de Gabigol. Son campeones. Sí, sí, vamos a gustar mucho. Esto mientras en el Palacio de Cristal se registran largas filas de hinchas que buscan tomarse fotos con la Copa Libertadores. Así aumenta la expectativa de la gran final de los Libertadores que será el sábado a las 3 de la tarde en el Estadio Monumental. Jorge Celí Telerama, Noticias. Mírate. El sueño de esa lectura, verla su equipo en la final. Sí, se cumplió. Está aquí en Guayaquil. Le pusieron la camiseta de Barcelona y le preguntaron, ¿y en Ecuador a qué equipo tú le vas? Y dijo, Barcelona. Completo el favor porque el partido se juega en el Estadio Monumental de Barcelona. Punto. Bien por ese menor. Viralizado al máximo. Sin duda alguna. Es que, como bien señalábamos, cuando se enteró allá en Brasil que su papá le había comprado un boleto aéreo para venir a Guayaquil. Ojalá que su equipo quede campeón de la Libertadores porque el año pasado, en la anterior ocasión que estuvo en la final, el partido se jugó en Uruguay pero no pudo llegar a ser campeón de la Libertadores. Su promesa del padre fue que cuando llegue nuevamente a la final del equipo lo llevaba a donde juegue y está aquí en Guayaquil. Qué lindo, ¿no? ¿La hora? 8 con 11. Igual que el mío. 8 con 11. Nos vamos a la pausa. Este es Guayaquil al instante. Ya regresamos. 8 con 14. Hay más. Y no de las buenas noticias. Claro. Compartimos con ustedes y les contamos que dos muertos y dos heridos deja la balacera ocurrida esta madrugada. Ahí están las imágenes en el barrio de Las Maravillas, en el Cantón Daulio. Las víctimas circulaban a bordo de una trisimoto tres hombres y una mujer cuando fueron interceptadas por sujetos desconocidos que salieron de un terreno baldío y le tiraron bala. Mire usted, los afectados fueron trasladados por sus familiares a una casa de salud donde se confirmó la muerte de la mujer y un hombre. Los otros dos heridos permanecen con pronóstico reservado. ¿Qué han dicho los moradores de ese sector? Bueno, como siempre, que Daulio está en zozobra justamente por la balacera y mientras esto ocurre, la policía sigue investigando las causas del crimen. En conclusión, la ciudadanía pide más patrullaje, más seguridad y viven en constante zozobra por los hechos que comúnmente se están realizando como balaceras, ajustes de cuentas, asaltos, a mano armada, estruches, robos, etcétera. Y no solo en este punto de la ciudad, sino también en este cantón, sino también en la ciudad de Guayaquil y en la denominada Zona 8, que comprende Durán, San Borondón y Guayaquil. Increíble, ¿no? Y anoche, un estallido alarmó a los moradores de las calles San Martín, entre Tunguragua y Lizardo García, al sur de Guayaquil, por la detonación de un artefacto explosivo. Según testigos, Javier, se trataría de una amenaza de parte de bandas extorsivas que están buscando cobrar las denominadas vacunas. Afortunadamente, el hecho no dejó víctimas. Según la policía, el atentado se ha dirigido a la propietaria de un local comercial y están investigando mediante las cámaras de seguridad del sector a los responsables de colocar el explosivo. La policía desarticuló una organización narco-delictiva en Pascuales, al norte de Guayaquil. En poder de esta banda, ahí vemos las imágenes, se encontraron dos toneladas de cocaína que estaban almacenadas en los contenedores que estamos viendo en pantalla. El valor del alcaloide en Europa superaría los 155 millones de dólares. Diez personas fueron detenidas en este caso y puestas a órdenes de la autoridad competente. Y los podemos ver y las tareas de lo que está realizando la policía en este decomiso. Muy bien.